hola qué tal cómo vamos a hablar de fútbol vamos a hablar del deportivo cali vamos a hablar de la américa que hace rato no toco nada referente a los dos equipos de la ciudad de cali el américa por ti ya fue adquirido ayer lo comentaba mi compañero petizos algo de zona libre de humo se lo compra una alianza petrolera hoy jugador volante primera línea muy interesante con salida jugador que empezó viene de la américa pero se fue diluyendo poco a poco también y para que te vea y bueno bueno rafael carrascal fue adquirido por el cuadro seroporteño de su batalla fue adquirido en el fútbol argentino de la cuadro américa de cali está pendiente de juan david pérez que llegue o no llegue el cuadro se cala y gana un acuerdo con él o no aplica no puede contratar más tiene al chico el ratón quiñones no puede contratar más américa ya sabemos en lo que se encuentra el cuadro escarlata la posición en que se encuentra tiene que buscar estadio para empezar el campeonato de la américa no es fácil no es fácil yo soy de los que digo que teniendo el pascual para que adquirir un estadio pero no está mal que el hincha de la américa esto ya dije que para que para que teniendo el pascual ponerse a voltear con más estadios pero no está mal que el hincha de la américa también sienta saquepecho teniendo su propio estadio pero que no se convierta en un elefante que se convierta en un estadio multipropósito que no solamente sirva para que américa pueda desarrollar su partido de fútbol masculino y femenino sino que también se convierta en un centro donde otras actividades se puedan desarrollar el deportivo cali que el papel ha confirmado ya firmó zaguero central trae a un chico que viene no sé de que el equipo es ahora le vaya muy bien pienso que deberían de haber apostado por dairo moreno y ojalá lo hagan quieren conseguir un delantero killer goleador que rompa todas las redes pero que da como dinero conseguir un dinero no es fácil jugador que no solamente rindió en el cuadro deportivo cali sino que dejó platica no es muy complejo lo de dinero yo pienso que deportivo cali debería de apuntar por el goleador delantero en este momento de fútbol colombiano que está en bucaramanga ese es el camino ese es el camino ahora si no hay billete pues que salga la junta directiva le diga no hay money no tenemos cash caja vacía y no vamos a contratar a nadie ya el deportivo cali ya sabe acantenerse no van a contratar a nadie no hay cash caja vacía pero que se la canten que se la canten que cuando la cantan para el hincha es mejor que cuando se la ponen así en un vaivén que no se sabe al final que es había un vaivén antes el que no tiene plata y apareció teo apareció ganó el preciado pero pero estaba en la miseria no había con que ni para raspar la olla entonces que definitivamente decían el guarda verde blanco que tiene lo único cierto es que cali américa le debe este semestre a su afición un abrazo y voilà a a a a a a a